Jean-Michel Serino será jugador del Barcelona. Noticia que se conoció tras el partido del Niza en Champions. El agente del jugador, Franklin Mala, ofreció su versión en Raccoon. Era posible llegar a un acuerdo, Barça y Niza estaban negociando y ayer estuvieron en Francia. Hablar de decisión técnica son palabras mayores, pero a mí no me dice nada porque ya lo conocían. Muy raro. El representante sorprendió con una curiosa afirmación, el PSG llamó hace tres días al Niza por ser y para joder al Barça.